No se olviden No se olviden Pues ya la muerte visitaba Tiraba a matar Sintió balas que penetraban Y así se marchó Murió en la raya pero nunca se rajó La ley así lo acorralaba Y ahí la vida le quitaba Música Ya se fue Manuel Pero cumplió con su promesa Claro lo admitió A varios le puso la muestra Odiado lo ven Si se arrimaban los contras de Vianel Andaba el viejo ensillado Y con su cuchillo afilado Música Lejos ahora estoy Verán que pronto nos veremos Música Con mi hijo por fin No más sufrí sin un consuelo Música Manuel Torres el ondeado Música 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 Música